La segunda vuelta que hagan hacia mano derecha, siempre es la mano derecha porque es la vuelta más sencilla. La segunda vuelta la van a marcar hacia abajo. Y en el movimiento es uno, hacia abajo, vuelta. Empezamos de nuevo las vueltas. Uno, dos. Uno, dos. Marjamos vueltas hacia abajo. Giramos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelta hacia abajo. Giramos. ¿Sí? Esto es el paso básico. Es lo básico. La vuelta se marca hacia abajo. El paso lo van a marcar hacia arriba. El paso va a ser cuando ustedes tengan el pie izquierdo hacia atrás. Así se va a ver la mano. Y aquí ya pueden indicar el paso que ahorita les voy a enseñar. Con este paso va a ser el mismo procedimiento. Va a ser una vuelta. Pero cuando vamos a marcar el paso, vamos a marcar hacia arriba. El paso marcado va a mano hacia arriba. La vuelta, mano hacia abajo. Dos pasos simples. Ahora el paso. Izquierdo hacia atrás, hombres. Izquierdo hacia atrás. Dos talones. Se va a caer de la mujer. Uno, dos. Marjamos adelante. Marjamos adelante. Nuevamente. Izquierdo hacia atrás. Uno, dos. Marjamos adelante. Nuevamente. Uno, dos. Marjamos adelante. El segundo paso es igual. Izquierdo. Uno, dos. Talón. Talón. Terminamos. Izquierdo hacia atrás. Uno, dos. Talón. Talón. Terminamos. Uno más. Talón. Talón. Terminamos. Tercer paso. Terminamos aquí. Vamos a abrir el pie derecho de lado. Y el izquierdo hacia adelante. El derecho lo vamos a inclinar un poquito. Cuando regresamos marcamos talón. Talón. Terminamos. De lado. Talón. Talón. Terminamos. De lado. Talón. Talón. Terminamos. Cuarto paso. Vamos a eliminar el talón adelante. Lo vamos a reemplazar con una punta atrás del derecho. Dejamos. Terminamos. Hacia atrás. Punta. Dejamos. Terminamos. Hacia atrás. Punta. Dejamos. Terminamos. Quinto paso. Izquierdo hacia atrás. Y el talón va a ir del lado izquierdo. Uno. Regresamos. Talón. Terminamos. Izquierdo hacia atrás. Palón. Regresamos. Terminamos. Izquierdo hacia atrás. Talón. Regresamos. Terminamos. Estos son los cinco pasos básicos. Cada que terminen el paso, no se recuerden, no se les olvide, perdón. Dejen marcarle la vuelta a ella para que sepan terminar una vuelta y los pasos y comenzar a bailar con ella. Es normal. Cada que termina la vuelta, una mujer, aquí, el hombre debe iniciar con el talón derecho y regresar hacia el lado derecho. Las mujeres, siempre que terminan, empiezan a la mano izquierda. Marcamos vuelta. Izquierda. Entonces, el hombre debe empezar a mano derecha para no perder el paso con ella. Marcamos vuelta. Mujeres izquierda. Hombres derecha. Marcamos vuelta. Talón. Derecha. Marcamos vuelta. Talón. Derecha. Aquí es donde les digo que hay que marcar el paso. Cuando marcamos el paso, vamos a terminar siempre en vuelta. Pies izquierdas y atrás hombres. Mujeres. Pies derechas y atrás. Marcamos el paso. Arriba. Uno. Los cinco pasos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Marcamos aquí en vuelta. Se adentro. Tiramos y volvemos a empezar con el paso básico. ¿Sí? Estos son los cinco pasos básicos. Yo sé que ustedes a lo mejor han visto más. Han visto, no sé, esto. Ella que hace otro paso. Les estamos enseñando los pasos básicos solamente. Ya si quieren otra clase, pues por favor de comentar o decirle a él, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa otro paso que vi, pero no sé cómo se hace. Mándenle la información a él y nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con ustedes para mostrarles el paso cómo va. Estos son los pasos básicos porque nos están pidiendo este video que lo hagamos de pasos básicos. Si quieren otros pasos más avanzados, pues repetimos. Mándenle mensaje a Ciudad Cumbia, a mi amigo UBUS, que aquí están las cámaras y en el soleado, no se ven ni mover. O a mí, a mi página, como sea. Como ustedes quieran. Mi número, ahorita, pues igual lo va a poder ahí en un comentario o algo. Después de enviarme, sacan mi número, mi WhatsApp, al de ella, al que ustedes quieran. Estos son pasos básicos, lo que pedimos. Mi garazo aquí presente también, que falló poquito, pero es una buena bailadora, nomás que no sabe bailar lento. Pero si es buena bailadora, aquí la damos para ayudarnos, ¿sí? Nos despedimos, hasta la próxima y ojalá tengan buen resultado este video para ustedes, para que se siguen a bailar un poquito mejor. Hay algunas personas que no pueden venir a la clase. Esperamos que con este video aprendan algo de que estamos sencillos. No se les olvide, ahora ve el resultado final de cómo se aplican estos pasos en el baile. Chequen el video. ¡Suscríbete! 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 Toda mi batita, toda mi batita, toda mi bandita levanta las manos Toda mi batita, toda mi batita, toda mi batita Toda mi batita, toda mi batita, toda mi batita, toda mi batita Gracias por ver el video.